hola qué tal amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el equipo mclaren bueno como ustedes saben mclaren que como sabemos va a llevar motores sonda este año ha conseguido un nuevo auspiciador principal y es ni más ni menos que el canal de televisión de noticias norteamericano cnn así es el canal de televisión por cable cnn que es un canal de noticias que pertenece a time warner junto con cartoon network por ejemplo será el nuevo auspiciador del equipo mclaren en esta nueva temporada de la fórmula 1 recordemos además que el próximo 29 de enero es la presentación oficial de del equipo de walking y como ustedes saben los pilotos oficiales serán fernando alonso y jenson baton y recordemos que el nuevo auto el nombre del nuevo auto de mclaren es mp 430 y como tal cual les dije llevará motores llevará motores de la marca japonesa honda así que felicitaciones a mclaren por haber conseguido este nuevo piciador bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós cam y fuera